Dejamos la segunda división, miramos a la segunda división B, vemos los resultados, la clasificación y luego los resúmenes de los equipos murcianos. Jornada 29, Betis 4, Córdoba B 0, Lorca Deportiva 4, Mérida 0, Cartagena 1, Granada 1, Extremadura 2, Ejido 2012 2, Recreativo 0, Melilla 2, Jumilla 1, Las Palmas 0, Linense 0, Villanovense 0, Ecija 1, Ucan 1, Badajoz 1, Marbella 1 y Real Murcia 2, San Fernando 1. Vemos la clasificación, que está comandada por el Marbella y el Cartagena, ese coliderato, los dos 53 puntos, luego Extremadura y Real Murcia en playoff y luego el Ucan que está sexto a 3 del playoff y por abajo el Jumilla que ha salido del descenso, el puesto de promoción por no descender y el Lorca Deportiva con 30 puntos se ha puesto a 4 la salvación y a 2 del Jumilla. Si es que la quitemos, me ha comentado Antonio Ruiz de Lorca, que no sé si muchas veces en una jornada como la 29, todos los equipos llevan más puntos que partidos, se han jugado. O sea, el colista, que es el Lorca, lleva 30 en 29 partidos, o sea, está altísimo. Con 30 puntos en otros grupos, estás fuera. O sea, y es que yo empezaría a meter en el saco, yo sí, en el saco de Otorno. No, pero yo del Écija, que tiene 37, al Lorca, yo a todos esos están en el saco de la lucha por 7 puntos, que a todos les parecen un mundo, yo para mí no me lo parece y todo ese grupo del Écija, al Lorca están todos metidos en el ajo y afortunadamente el Lorca y Jumilla, pues están metidos, vienen de ganar y Jumilla está empleado. Es más probable, le voy a echar un capote a otro, 7 puntos por abajo, con la cantidad de puntos que están haciendo los equipos de abajo que los equipos de arriba, que están ahí temblando. Yo veo menos distancia, 7 puntos abajo que 7 puntos arriba. Lo que es tremendo es que con los números que lleva el Lorca Deportiva en los últimos 6-7 partidos, seguramente uno de los mejores equipos, yo creo, junto al Villanovense en ese tramo de temporada, que siga golista. No, el Lorca Deportiva en la segunda vuelta ha hecho los mismos puntos que Las Palmas, 18, y solo ha hecho más puntos en Marbella, 20. Es que psicológicamente… O sea, lleva de 10 partidos, 6 victorias y 4 derrotas. Es contraste, que no hacen empates, pero 6 victorias. Es que lo ideal es que los jugadores del Lorca no vieran la clasificación en ningún sitio. No, se lo tiene prohibido, Mario. Ya, y que no estoy viendo el programa esta noche, porque al final de verse último, es que psicológicamente tiene que afectar, diciendo, ¿cómo ganando tantos partidos como estamos ganando? Sigo último, y sigo último por las circunstancias, pero se ha ido estrechando tanto que ahora está a un partido de salida. Sigo último, pero realmente es un último ficticio, porque ha ido comprimiendo la parte de abajo. Va a llegar un momento que hace fin. Pero esta semana, más allá de que sea golista, la victoria es importante porque mete a equipos de la zona de arriba, pero sobre todo el caso del Mérida. Al Mérida lo ata en corto, lo deja bien cerca. En el caso del Jumilla también le ha hecho un favor. Está ahora mismo a dos puntos de reservación. No, y el Betisbeck con el Córdoba B. O sea, se ha hecho el acordeón de los tres de abajo, ganar sus tres partidos, los tres de los Gales, y luego también ha dado la circunstancia que no ha ganado, en este caso, el San Fernando, no ha ganado el Ecija, no ha ganado el Poli Ejido. O sea, algunos de ellos han ido sumando, pero en esa franja de siete puntos están todos por abajo, y en una franja de siete, ocho, nueve puntos están todos por arriba. Bueno, pues uno de esos equipos se desfija, se ha medido, se ha visto las caras, con el Universidad Católica de Murcia. Era un partido que ha terminado empate a uno, segundo encuentro de Luis Casas. ¿Ya podemos decir que es entrenador de Lucán a todos? Para mí es entrenador de Lucán. Para el señor de la barrera Abril, no. O sea, Germán dice que en el momento Lucán ha tenido dos entrenadores, Planaguma y Campos. Cuando lo ratifiquen como técnico fijo, ya para ver si será. ¿Ya lo hicieron la semana pasada? Yo tengo una... Pero no están buscando entrenadores. ¿Va a seguir el paso lo que pasa? No, yo tengo una teoría. Yo creo que el técnico interino, Germán, es el técnico que sustituye a alguien. O sea, un profesor interino en una escuela, en una universidad, es el que por motivo de enfermedad sustituye a uno. ¿No? Pero no esto. En el caso de, en su momento Basadri, en el caso de Luis Casas, si ganan partidos, no se van. Hacen la de Julio Algar del año pasado. Claro, no se van. Con lo cual no son interinos. Ellos están mientras que ganen partidos. Si no ganan partidos, entonces buscan a otro. No están esperando. No hay un hoyo afichado que va a venir y mientras tanto ponen a este. No. Si ganan partidos, siguen. Con lo cual no los considero interinos. En el caso de Luis Casas, si viniera otro entrenador, ¿a dónde iría? No, no se te da. ¿Pero tú puedes asegurar que va a venir otro entrenador? No, si es interino, tiene que venir otro entrenador. Fijar, tenerlo como un entrenador ya marcado. ¿Boro, la temporada pasada en el Valencia o la anterior, qué fue? Pues aparecía en momentos puntuales. En entrenador, no. En momentos puntuales, pero al final ahora estuvo más de delegado que de entrenador. Vale, vale, vale. Tampoco vamos a llegar a ningún sitio. Decía que Lucan ha empatado a uno frente al Ecija. Sin entrenador. Sin entrenador, en el segundo partido del entrenador interino Luis Casas. Mejor aspecto. Ah, no, bueno. Ha estado lloviendo. Se ha desabierto el plano. Además, de manera importante, con cierta fuerza. Y ahora enseguida, en cuanto veamos el balón rodar, bueno, ha sido un partido marcado precisamente por la lluvia y por el terreno de Pueblo. Sí, parecido a la semana pasada, ¿no? Del Cartagena de San Fernando, en este municipal San Pablo, que llegó a coger partido de fútbol de segunda división. Un minuto de silencio, en memoria de Gabriel, algo que no ha hecho el Real Murcia. Para mí, mal gesto del Real Murcia. A lo mejor no ha dado ni tiempo. Eso te da tiempo, eso es un minuto. Le da tiempo al Ecija, a la misma hora. Bueno, un Universidad Católica de Murcia que ha repetido más o menos el equipo, quiero decir, las cositas raras que nos llamaron mucho la atención la semana pasada. Las ha mantenido Luis Casas, como Kitoko en el lateral zurdo. Y bueno, pues han tenido sus oportunidades el conjunto universitario y también el conjunto... Astigitano. Andaluz, sí. Como esta llegada que precisamente el balón, el bote, se le iba un poquito largo. Hay que recordar que es un recién ascendido. Me parece que empezó muy bien la liga, llegó a ser líder, con jugadores prácticamente el bloque de la temporada anterior. Luego empezó a pegar pinchazos, se echaron al entrenador, cosa sorprendente porque fue el que había ascendido y el que mantenía ese bloque. Y entre Mollita, Ezequiel Lamarca... Muy complicado jugar, ¿eh? Le cuesta mantenerse en pie, ¿eh? Muy complicado. Había unas zonas del campo que eran súper complicadas. Vemos como el balón se frena de repente y claro, te juega una mala pasada. Fue una cosa como el Linares el año pasado, ¿te acuerdas? Que empezó muy bien con Miguel Rivera y lo echaron yendo a séptimo. Claro, no son malos equipos. Yo creo que la zona no es un mal equipo. De hecho, Mollita es un jugador muy interesante. Arriba Juan Delgado y Ezequiel Lamarca son dos delanteros difíciles de marcar. Tenía un sistema muy peculiar. De hecho, en Nueva Condomina y en la condomina, Ezequiel ha hecho grandes partidos. Por lo menos lo que yo le he visto fuera de casa. En casas donde está pinchando más en este estadio, que insisto, fue estadio de segunda división. Y que no han cambiado mucho desde entonces. Se remate de Fran Pérez. Las cabinas tampoco. Acabaron parado era más fácil, lo tenían para generar oportunidades, porque era un fútbol más directo y con el terreno de juego como estaba, era lo más sencillo. Nuevas llegadas de este equipo en la segunda división, el fijao a lompié, aparte de Rafael Gordillo, jugó Juan Carlos Cordero, como futbolista, en segunda A. El año pasado estaba en tercera y, bueno, este año, intentando mantenerse, yo creo que un equipo se va a mantener, pero se ha metido en el ajo con todo este partido, aunque hoy, después de este gol de Ezequiel, la marca. Donde la empala muy bien Ezequiel y hace... Ezequiel 85, todos los delanteros del fija tienen el mismo perfil, así delanteros del metro 85, casi 90, grande, joven. Porque Juan Delgado es similar. Le pega la verdad muy bien, ¿eh? Sí, sí, sí. Fran Pérez, yo creo que se despista en la marca, luego llega tarde Carlos Moreno para hacer la ayuda. Sí, pero en una de esas, lo mismo la saca del campo, ¿eh? Sí, sí, o sea, que hoy la he metido para adentro. Y en la siguiente jugada llega el penalti a un hombre, defensa al suelo. Más como estaba el campo. Defensa al suelo. Cuánto toques el suelo, que sales patinando. Al defensa para privárselo, que tirarse así en el vértice del área, que no va la jugada. Y el jugador que va hacia afuera, defensa al suelo. Penalti. Nada más que yo creo ni protesta. Y el hombre gol, ¿no? Gol número 11 de Mar Fernández esta temporada. Esta segunda vuelta es el hombre Ucam. Sorprendente, ¿no? Porque ha llegado Colinas, ha llegado Gerard Oliva, ha llegado Manu Mbú. Y Colinas. ¿11? De 29. En un partido, ¿no? Marcó, creo, Colinas, cuando hizo la jugada contra el Real Lucia. Pero realmente al final siempre tiene que tirar Mar Fernández del carro a nivel goleador. A pesar de que han venido jugadores de buena talla para segunda división B, Mar Fernández es el que tiene toda la responsabilidad. Da igual el delantero que pongas que no marca ninguno. O sea, al final ya no... La semana pasada lo leíamos en un dato que no sé cuántas jornadas hacía que... Alberto Quílez, creo que fue el último delantero de Luganqui que había hecho por esta temporada. Sí, último 9, ¿no? Último 9. Último 9. 11 de 29, ¿no? Cuando hay jugadores, insisto, con marcas en segunda B, es sorprendente que no haya sumado Urko. Como dice Germán, con los refuerzos que ha habido, que todavía no hayan sumado esos goles. Y que, bueno, afortunadamente Mar está haciendo unos números extraordinarios, ¿no? 28 goles en contra, 29 a favor en esa línea y en la línea de haber sumado dos de los últimos nueve puntos, ¿no? Que sigue estando a tres del playoff. Pero esta semana ya está un poquito más lejos que la semana pasada. Ya vas perdiendo... Al ganar el Murcia... El problema es que no está el cuarto y está el quinto y ya está. Es que al final hay un grupo de equipos ahí. El está el noveno. El Granada, el Granada, el Molilla... El que no está luchando por la cuarta pasa. El Inense. El Inense. Y el Inense es un poco más lejos. El calendario era, bueno, hoy es Cijá, que no es un partido, pero el próximo partido en casa es con el recreativo de Huelva, en el retorno de Natalio. ¿Por qué? ¿Por qué te rías? ¿Ha perdido el recreativo en casa? El recreativo se ha perdido en la lucha por el defenso, algo que estaba clarísimo. Porque el handicap es muy grande. El Ejid tiene que ir a Ejido. Tiene que ir a Ejido y el siguiente en casa, si es ya... Ah, Melilla. Ya si es de los de arriba. Pero quiero decir que el calendario más o menos... De eso el equipo le va mejor a Lucas. No, más o menos es un calendario que tú debes pensar que es sumar y el día del Melilla volver a jugarte todo, ¿no? Por meterte de arriba. Pero vamos a ver también lo que sucede en el banco, ¿no? Si se da continuidad al entrenador actual Luis Casas. Si se da esa continuidad porque... O sea, decide un cambio, ¿no? Esta semana el Marbella tiene que visitar... Tú decías que tienes mucha confianza en el caso que querían dar la oportunidad. Ya no sé los resultados cómo afectarán y si darán un poquito al traste con la idea que tenían dentro del club. ¿Qué vas a decir tú? No, que al final también tiene que visitar la condomina del Marbella, creo. De los de arriba. Tiene que visitar la condomina del Marbella. Sí, y tiene que ir al Vendralejo, Lucán. Sí, al final hay mucho... Bueno, eso es una salida fácil. Al final hay muchos de los directos, ¿no? Y de hecho, el Lucán ganó, es el último equipo que ganó al Marbella con aquellos dos goles de Frodo. De Johnny Níguez, ¿no? Y bueno, pues todavía va a haber mucho en juego de gol a veraz y de muchas cosas. Yo creo que todavía está bastante vivo. Como estar a tres puntos del play-off es estar vivo. Pero la sensación que te dan en los últimos partidos es de estar parado, ¿no? Viendo a Kitoko lateral zurdo otra semana más, parece que lo de Hongora se está ralentizando o está tardando más tiempo en volver del esperado. El jugador está bien. Tiene el ok, tiene la alta médica. Hace una semana y media salía a rueda de prensa diciendo que estaba listo para jugar. No entran ni las convocatorias. Yo creo que la lesión que ha tenido es una lesión que hay que tener mucho... Bueno, hay que ir con tranquilidad porque al final, si no se cura bien, puedes tener el mismo problema dentro de dos o tres semanas o dentro de un mes, ¿no? Yo creo que en ese sentido se está yendo con tranquilidad por eso. ¿No? Me parece llamativo. Es un perjuicio importante, porque es una posición aparte... Ya, pero me refiero, el club en un primer momento pensó en fichar un lateral zurdo porque no contaban ya con Hongora. Se bajó el nombre de Peris, ¿no? Del Marpella. Sí, sí, y no contaban con Hongora. O sea que al final no se hizo así. Se pensó también en un sub-23 para jugar en esa posición. Tampoco se fichó, pero no contaban mucho con Hongora. O sea, si vuelve dentro de dos semanas, vuelve dentro de los plazos más o menos previstos. Es que pierde mucho a nivel ofensivo, ¿no? Y estamos hablando, por ejemplo, del caso de Mar Fernández. Pero Hongora necesita cuatro o cinco partidos para comenzar a ir a punto. O sea, es que tampoco estamos hablando de... En esta idea, en esta estructura del UCAM, la profundidad que puedan aportar los laterales es clave, ¿no? Hablamos de Mar Fernández, que es un jugador de banda extremo, pero que siempre tiende a ir hacia el centro, que no le da esa profundidad para llegar a línea de fondo. Y ahí Hongora es un futbolista diferencial en segunda división. B está echando en falta, no solo eso, no solo lo que puede dar con el balón en movimiento, sino también a balón parado. Tanto saque de esquina como faltas, jugadas de estrategia. Es un jugador que también es diferencial, que es determinante en la categoría. Y son elementos, son ingredientes que está perdiendo el UCAM sin Hongora. Y que no gana claramente con Kitoko, porque Kitoko en el lateral izquierdo, más bien lateral derecho, y aún así es mucho más medio centro que lateral. Respecto a los entrenadores, por cierto, la sensación, o por lo menos, en principio va a seguir Luis Casas esta semana, lo digo porque... O sea, que la semana que viene se va a... En principio, a menos que pase algo en los próximos días, pero la idea, un 70-30 de que Luis Casas va a seguir en el balón aquí en principio. Tiene que pasar un límite, ¿no?, de semanas para que le hagan fichas de primer entrenador. Son tres semanas. Hay que estar tú en ese puesto. No, no, creo que son tres semanas y a partir ya de la tercera... Llama a Boros. Hay una multa. Llama a Boros. Hay una multa. Llama a Boros. Entonces, si de verdad confían en él, tendrían que hacerle ya ficha fija de primer equipo. Que si le hacen ficha, es cuando Germán admite que Luis Casas... Entonces, ahora sí, lo que... Si no pagaría multa el grupo. Lo que mucha gente pensará en casa o tendrá la eterna duda de saber si lo de Luis Casas es una apuesta al 100% o es que de momento no han encontrado otro entrenador que le convenza. Esa es la eterna duda. O las dos cosas. Bueno, o las dos cosas. Manu quiere decir que al final tú tienes un técnico en la casa... Un entrenador que les convenza más que Luis Casas. Exactamente. Tienes un técnico en la casa y al final dices, bueno, voy a dar una oportunidad y de momento la situación está siendo que, bueno, de comparte, empates. El otro día te empatan en el último minuto. Hoy empatas tú en el último minuto. Y lo que hay en el mercado, pues te pones ahí un poco a mover y, bueno, pues ya viste los nombres que sonaron, ¿no? Entonces, pues tampoco ninguno es para volverse el loco porque al final, bueno... A lo mejor hay otros... A lo mejor hay otros... A lo mejor hay otros... Es decir, igual que te digo, cuando se marcha Plano Bumá, la opción Campos es una opción clara, bastante clara, que creo que nadie en esta mesa discutió y que todo el mundo está de acuerdo. Un técnico conoce el grupo, conoce la casa, conoce el equipo. Ahora no tienes una opción tan clara. Había una. Pero creo que me ha parecido leer, no sé si es la verdad. Había una de Pacheta, pero en Pacheta se va al Elche. Sí, pero el nombre de Pedro Munitis, ¿no? Munitis se ha reunido con el club, ya había unas relaciones que había, pero no está... Tú al final dices, vale, Pedro Munitis, pero bueno, sabes que ya de por sí, tu grupo, más allá de lo que cada uno pueda ver, y poniéndose en el caso de que se vea bastante el grupo cuarto, pues es un grupo que va a desconocer más que el grupo del norte. Eso es de cajón. Hay un nombre en esta bolsa. También de la trayectoria como entrenador, que dice, no es que este entrenador lleva, perdona Germán, 200 partidos en segunda vez. Pero al final hay algunos que no, ¿no? En esa bolsa de trabajo de Lucán, de entrenadores, de sube y baja de cada semana, un hombre como el de Juan Sabas, que ha subido mucho esta semana, ha ganado muchos enteros, ya compitió en el grupo cuarto la temporada pasada con la Extremadura, acabó salvando la Extremadura, de hecho iba a iniciar la temporada con el conjunto de Almendralejo, pero finalmente lo destituye en la temporada. A mí me sorprendió, me sorprendió que echar al vaquerito porque lo estaba haciendo muy bien, ya en su momento él era segundo de Abel Resino y estuvo aquí en la condomina, en la ciudad, y al final hay un momento que cuando Abel deja de entrenar o ya no está de manera tan continua entrenando, Juan emprende su trayectoria. Es un tipo de carácter. Y a mí me sorprendió mucho lo de Extremadura, porque yo pensaba que iban a arrancar el proyecto de Juan. Lo de Extremadura sorprendió. Pero fue un problema de fichaje, fue un problema entre el director deportivo, porque creo que no le fichaban centrales. Juan Cójale, aquí el de Extremadura, es una situación parecida a la que este año ha pasado con el Lorca Deportiva y con las Palmas Atléticos. Estaba hundido en una situación y hace una segunda vuelta de play-off. Se han fichado en varios jugadores. Sí, sí, mejoran en el equipo, pero hace una segunda vuelta de play-off. Hace unos números, algunas del año pasado, la segunda vuelta que hace el de Extremadura. El nombre de Juan Cáceres que podría encajar por conocimiento, porque hablamos de nombres, se pueden hablar de nombres, de la red, de Morientes, muchos entrenadores que han estado recientemente en segunda B y que están en paro, pero que conozcan el grupo cuarto que han estado recientemente. Hay una diferencia que creo que a esta altura, el que venga no puede fallar. El que venga, si tiene que ir mañana, la semana que viene a jugar a Jumilla, tiene que saber que el campo de Jumilla es estrecho. Hay pistas de letismo, el Césped está mal y la gente está muy lejos. O sea, eso tiene que saberlo. Lo que no puede ser... Y tu equipo. ¿Eh? Y tu equipo, sí, y tu equipo. Y tenerlo controlado. Seguramente conocerá a muchos jugadores del año pasado, de la segunda edición B, porque no es tan habitual que cambien de grupo los jugadores. Y al final, creo que eso es fundamental antes que traerte a un Pedro Munitis, que será un buen tío, yo no lo niego, pero que no conoce casi nada del grupo cuarto, o Moriente, o cualquier entrenador que te deje llevar simplemente por su nombre. Y además, el ejemplo de Extremadura está ahí para que los equipos no lo repitan. Y creo que Educar en ese sentido tiene otras posibilidades antes de traer un entrenador que no conozca el grupo cuarto. Bueno, y la semana que viene la Universidad Católica de Murcia que recibe al Recreativo de Huelva en casa. Te preguntaba un espectador que si tenía una ficha libre, el UCAN tiene dos fichas sub-23, también preguntaban si hay algún jugador a prueba como en el caso del Real Murcia, en el UCAN no hay nadie a prueba. Pero encontrar ahora tiene que fichar o que esté sin equipo. O sea, que es difícil, una situación bastante complicada, un sub-23 que esté sin equipo. Bueno, en el Murcia está a prueba uno. Erwin Ongenta, que está gustando, la verdad, está gustando y tiene muchas opciones de quedarse en el Real Murcia ocupando fichas sub-23. Extremo, ¿no? Extremo, sí, mucha velocidad, un jugador muy potente, un jugador del PSG, un jugador de la liga holandesa. Bueno, en su momento tenía mucha proyección, pero se ha quedado un poco estancado, a pesar de eso sigue siendo joven, 22 años, pero bueno, una opción interesante para completar el ataque del Real Murcia. de la liga holandesa. de la liga holandesa.